En los cuales yo animo absolutamente a que todas las personas que puedan sintonizarlo vengan. Estábamos oyendo a Daniel Lacalle, lo hemos venido defendiendo durante toda esta pandemia. ¿Dónde han estado las ayudas a los autónomos y a las pymes? Pero si es que nos hemos cansado de pedir la rebaja de impuestos, la rebaja del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades. Negativo. Unas vacaciones fiscales. Negativo. Sobre todo que nos hubieran llegado los préstamos, los ICOs y los ERTEs, que eran las máximas. Vale, pero ¿eso qué es? Fomentar que el pequeño empresario se endeude para poder luego seguir pagando impuestos. Pero por lo menos que creen algo. Vale, pero es todo endeudamiento. Es decir, lo máximo que hacen es o postergar, aplazar el pago de impuestos, o darte créditos que tendrás que devolver. Sí, pero es que encima lo niega. Al tipo que sea, más alto o más bajo. Cuando no han llegado los ICOs y cuando no han llegado los ERTEs, porque tenemos ahí la población, que es que las denuncias están ahí. O sea, están comiendo pasta porque no pueden comer otra cosa. Casi en comedores sociales porque los ERTEs y los ICOs no han llegado. Porque a esta gente se le llena, desde luego esa no es la solución, porque la solución es apoyar al empresario, es apoyar el tejido industrial, es adelgazar el Estado. Muy bien, señor, lo que usted ha dicho, muy bien. Hay que adelgazar este Estado. Es que ¿por qué tenemos que soportar a 22, 23 ministros? Es que esto es una locura. Y encima, los empresarios, bueno, los empresarios, que es que aquí todos tenemos un sueldo, empresarios entre comillas, porque todos somos asalariados, o de una empresa, o de un sistema como el ser autónomo. Entonces, claro, todo esto no ha llegado ni siquiera al pueblo y a esta gente. Ya se le llena la boca de palabras para decirnos esto y encima decirnos lo que tenemos que hacer, que es ahora mismo pagarles más dinero. Es que se han vuelto absolutamente locos. No saben por dónde vamos.